hola 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 compañeros y compañeras de aventuras bienvenidos y bienvenidos a un lugar que regresar con vuestro capitán de aventuras rius y como estáis chicos y chicas yo espero que todos estéis bien yo estoy muy 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 bien hoy hoy os vengo a hablar de una noticia que es el reciente que encontré recientemente vale hoy os voy a hablar de esta noticia bien vamos a ello esta es la noticia la periodista de la cadena ser muestra su cara más venenosa cuando habla del partido verde box está dispuesto a ofrecer todos los golpetazos en la mesa que haga falta pepa bueno está a gojón ante el ascenso de box y culpa al resto de partidos de no censurar el discurso de santiago abascal todos hemos afrontado el dilema de ignorar o desmontar las recetas de la extrema derecha pero cuando las encuestas lo sitúan como tercera fuerza en el congreso el dilema desaparece este era el titular de la noticia el titular de la noticia bien este es el titular entero de la noticia bien 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 antes de continuar os leo acaba culpando al resto de formaciones por no censurar el discurso del líder de box pero este es el texto en cuestión que dice la señora pepa bueno ahí va el texto es lo que resulta asombroso es que por un puñado de votos no hubiera un coro de cuatro voces que impugnara en él en ese plato la cantidad de simplezas antidemocráticas que soltó con eficacia el líder de box vuelve a comprobarse que los asesores electorales sólo están pendientes de la frontera de voto de hoy sin mirar al desastre político de mañana que los líderes les obedezcan retrata a nuestro tiempo todos hemos afrontado el dilema de ignorar o desmontar las recetas de la extrema derecha pero cuando las encuestas lo sitúan como tercera fuerza en el congreso el dilema desaparece eso es lo que dijo esta señora vale pepa bueno yo creo vale con sinceridad yo creo que el periódico en este caso ha exagerado un poco porque yo en las palabras de pepa bueno yo no entiendo que ella quiera censurar sino que ella no entiende no entiende porque en ese debate electoral que se hizo hace poco ningún otro partido político le ha parado los pies al líder de box con un buen debate vale eso es lo que yo entiendo que quiso decir esta mujer no que se censuró y ahora voy a explicar una cosa hablando de censurar la censura es mala no se puede censurar censurar es anti democrático totalmente censurar vale la palabra censura es muy fuerte vale hablar de esa censura es muy fuerte no se puede ni se debe censurar porque según las leyes y no sólo las leyes inventadas por los políticos o quien sea vale la ley del mundo podríamos decir la ley planetaria exige y pide que el humano tenga libertad de expresión libertad de acción y libertad de pensamiento todo el mundo tiene que tener libertad para pensar o opinar o debatir siempre y cuando sea con respeto no puedes censurar estoy cansado de oír la palabra censura vale y pongamos el caso de que esta mujer pepa bueno haya dicho la palabra censurar vale no se puede censurar a un líder político en un debate político porque entonces no habría debate sería totalmente absurdo por no decir que si tú censuras a un a un líder político no estás sólo censurando al líder político o a su partido estás censurando también a la parte del pueblo que los vota tú no tienes por qué estar de acuerdo con box no tienes por qué estar de acuerdo con peso y no tienes por qué estar de acuerdo con pepito grillo pero tú no lo puedes censurar puedes debatir gracias a alguien inteligente que inventó nuestra lengua madre nuestro castellano nuestro español llamémoslo como queráis las lenguas las palabras tenemos frases palabras hermosas que se pueden utilizar para debatir para tener una charla bonita o no bonita pero puede ser acalorada puede ser interesante y para eso existe los debates para eso existe el lenguaje para poder debatir no a la censura siempre y cuando no te pegues de leches con nadie ni faltes al respeto por faltar el respeto se puede debatir se puede decir las cosas de muchas formas el censurar es absurdo pero tengo que decir una cosa a favor de de pepa bueno que yo no entiendo o sea que yo no veo que en su mensaje haya dicho censurar yo creo que el periódico ha exagerado un poquitito vale yo creo que el periódico ha exagerado un poquitito pero bueno son periodistas siempre exagerar un poquitito vale pero yo creo que en este caso han exagerado un poco porque yo no veo que ella haya puesto no no había que censurarlo y se haya vuelto toda loca todo lo contrario yo he visto que ha hecho un comentario con mucho respeto al igual que yo estoy diciendo esto con todo el respeto hacia ella bueno porque yo voy a yo voy a etiquetar la en mi twitter vale para que vea este vídeo yo la voy a etiquetar y yo no estoy criticándola ni le estoy diciendo nada vale yo todo lo contrario lo único que quiero que entendáis es que no se le puede echar encima a esta señora vale por un comentario que ha hecho por una opinión que ella tiene porque ella en ningún momento usa la palabra censurar o yo por lo menos en ese texto que os he leído no veo la palabra censurar por ningún lado veo que lo que trata ella de decir es que no entiende por qué ningún otro líder de otro partido no ha sido capaz en el debate de callar de un golpetazo verbal a este señor vale yo creo que que ahí es el contexto real y que el periódico ha querido exagerar un poquito pero bueno como digo la censura no es buena en ningún sentido todo el mundo tiene que tener libertad para expresarse para contar un chiste para decir lo que sea siempre y cuando lo haga desde el respeto bien bien yo creo que hasta aquí creo que es suficiente le envío un saludo a pepa bueno y espero que nadie la macha que ni nadie le diga tonterías porque ella ha dado una opinión como cualquiera vale y solo he querido hacer que se conociera esta noticia porque me ha parecido interesante vale y como a veces los periódicos exageran un poquito las cosas pero si te paras un momento a pensar te das cuenta que en realidad ella no ha dicho nada realmente grave no está diciendo matada a Vox censural no 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 todo lo contrario está diciendo que no entiende como nadie ha dicho oye señor líder de Vox te estas pasando vale ahí es a lo que quiero que se llegue el entendimiento bueno pues nada lo dejamos aquí yo creo que se me ha entendido espero que se me haya entendido y por favor pepa bueno no se lo tome a mal no 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 creo que no he sido irrespetuoso solo he tratado de que esto se entienda y que la gente vea algo que es interesante bueno un abrazo a todos muchas gracias por verme y ya sabéis suscribiros al canal compartir mi contenido todo lo que podáis apoyarme será será de verdad para agradecer así que nada un abracito y hasta la próxima chicos y chicas chao chao